Hola amigos, soy Zulemi y siempre me han gustado las emociones fuertes así como yo. Así que vamos a comprobar por qué Bosque Mágico tiene las mejores atracciones para subir la adrenalina. ¡Bosque Mágico Coca-Cola! Recuerda que Bosque Mágico Coca-Cola tiene toda la diversión que buscas en estas vacaciones con atracciones para chicos y grandes. Y lo más importante, con las más altas medidas de seguridad. Estas vacaciones no arrieten la integridad de tu familia y ven a Bosque Mágico Coca-Cola. Bosque Mágico Coca-Cola